Y aquí estamos, aún seguimos y no nos vamos de Expolit Revive 2021. Y ahora, desde el país de Costa Rica, nos llega nuestra querida Stephanie Campos. Trayendo, este es su libro, su tercer libro, No soy perfecta, soy amada. Qué belleza, ¿no? Cuéntanos, Stephanie, por favor, preséntate y dinos un poco de este hermoso título, No soy perfecta, soy amada. Un placer estar contigo, Lorena, y con toda la gente linda que nos ve y nos escucha. De verdad que una completa bendición. Este es mi tercer libro y creo que es un material que ha nacido del corazón de Dios para la mujer. Para que recordemos que sí, que estamos en un proceso, que somos obras en proceso, pero que somos mujeres muy amadas. Y con este libro lo que busco es ese empoderamiento de la mujer de una forma saludable, bíblica, y que podamos descubrir que en el amor de Jesús somos completamente llenas. ¡Guau! ¿Cuándo nace este libro, escribir este libro? Bueno, la idea es inspirada porque trabajo mucho con mujeres, doy consejería, trabajo en la parte del coaching, en medios de comunicación, en conferencias, y he ido identificando ciertas situaciones que como mujeres enfrentamos en temas de inseguridad, de temores, de complejos, de baja autoestima, en temas de carencia, de amor propio. Y todo lo que eso despierta, relaciones tóxicas, renunciamos a nuestros sueños, entre otras cosas. Y creo que Dios inspiró en mi corazón este material para poder decirle a la mujer que somos muy valiosas, que más allá de las etiquetas que nos quiere poner la sociedad, más allá de que se nos dice, ok, este es como el checklist, y tenés que ir poniendo todo lo que vas haciendo, y si a cierta edad no tenés ciertas cosas, algo malo hay en vos, ¿no? Entonces este libro busca quitarnos esos dedos señaladores y recordar que hay un propósito de parte de Dios. Stephanie, danos un tip de cómo conectarnos con ese propósito y disfrutar la vida hoy. Eso es bien importante. Hoy, hoy es el momento para disfrutar la vida. Yo creo que lo más importante, número uno, conexión con Dios, y número dos, conexión con uno mismo. Porque la felicidad no está afuera, la felicidad está adentro. La felicidad no es una responsabilidad del esposo, del novio, de los hijos, de los padres, del vecino, de la vecina. Es nuestra responsabilidad. De acuerdo contigo. Entonces creo que necesitamos conectar con nosotras, ser nuestras amigas, nuestras aliadas, convertirnos en nuestras propias porristas, decir, sí, yo creo en vos, lo vas a lograr, sos capaz. Entonces creo que para conectarnos con ese propósito y disfrutar nuestra vida un día a la vez, necesitamos estar en paz con Dios y con nosotras mismas. Y hablando de conectarnos, ¿dónde podemos conectarnos para encontrar y leer este libro? Bueno, este libro está en Amazon y también en la librería de Latinoamérica, Unido de Fuerzo con la editorial Unilith, y estamos presentando este libro y también en mis redes sociales, me pueden contactar como Stephanie Campos Coach, Stephanie Campos Coach en Instagram y en Facebook, y ahí estoy para servirles. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por venir a compartir este regalo tan precioso para nosotras las mujeres. No somos perfectas, señoras, somos amadas. Así es. Siéntete amada. Muchísimas gracias. Un placer, bendiciones. Gracias a Dios y a esta casa, su casa, OVM Radio, OVM Televisión, desde la plataforma de Espolit 2021. Gracias. 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 Gracias.